...la tierra en que vivimos, leyendo sinceramente que nuestro tato no tendría reproducción a nivel global. Sin embargo, es necesario abrir los ojos, pues aunque ahora nos encontramos al tanto del daño que provocamos, sigue existiendo un gran porcentaje de gente que se niega a aceptar que el hombre es el mayor causante de este gran problema que nos afecta a todos, el ayuntamiento global. La tierra se calienta, religiosamente, y muchos de los daños de los ambientes son irreversibles. En este momento, no va a ser responsabilidad de la actividad humana y particular de las cartas de emisiones de dióxido de carbono. La escasez y la contaminación del agua serán los principales problemas ambientales que explotaremos en este sitio, a cabo de cambios climáticos. Están firmando el fin convención del mundo, en el cual la humanidad debe de irse. Es imperativo que nosotros, los pueblos de la tierra, declaremos nuestra resta de la vida, fin, hacia hoy, hacia la gran comunidad de la vida y hacia la generación de la vida. La escasez y la contaminación del agua serán los principales problemas ambientales que explotaremos en este sitio, en este sitio, en este sitio, La escasez y la contaminación del agua serán los principales problemas ambientales que explotaremos en este sitio, La escasez y la contaminación del agua serán los principales problemas ambientales que explotaremos en este sitio, La escasez y la contaminación del agua serán los principales problemas ambientales que explotaremos en este sitio, La escasez y la contaminación del agua serán los principales problemas ambientales que explotaremos en este sitio, La escasez y la contaminación del agua serán los principales problemas ambientales que explotaremos en este sitio, La contaminación del agua serán los principales problemas ambientales que explotaremos en este sitio, La escasez y la contaminación del agua serán los principales problemas ambientales que explotaremos en este sitio, La contaminación del agua serán los principales problemas ambientales que explotaremos en este sitio, La contaminación del agua serán los principales problemas ambientales que explotaremos en este sitio, La contaminación del agua serán los principales problemas ambientales que explotaremos en este sitio, La contaminación del agua serán los principales problemas ambientales que explotaremos en este sitio, La contaminación del agua serán los principales problemas ambientales que explotaremos en este sitio, No me entiendes, no me lo empieza a crecer No me va a hacer nada, no me va a hacer nada No me va a hacer nada, no me va a hacer nada No me va a hacer nada, no me va a hacer nada No me va a hacer nada, no me va a hacer nada No me va a hacer nada, no me va a hacer nada No me va a hacer nada, no me va a hacer nada No me va a hacer nada, no me va a hacer nada No me va a hacer nada, no me va a hacer nada No me va a hacer nada, no me va a hacer nada ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!